Este es nuestro juego, y salimos a la cancha con uno de más Dale, dale, nadie nos puede parar Dale, dale, somos uno de más Dale, dale, nadie nos puede parar Dale, dale, somos uno de más Dale, campeones, dale, campeones Con bombo y bandera, con alma y con pulmón Con la camiseta pegada al corazón Este es nuestro juego, y salimos a la cancha con uno de más Dale, dale, nadie nos puede parar Dale, dale, somos uno de más Dale, dale, nadie nos puede parar Dale, 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 somos uno de más Dale, campeones, dale, campeones Dale, dale, nadie nos puede parar Dale, dale, somos uno de más Dale, dale, campeones Dale, dale, campeones Dale, campeones Nadie nos puede quitar el sueño de ser campeón Levantar la copa, esa es nuestra ilusión Dale, campeones, 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 campeones Nadie, nadie nos puede quitar el sueño de ser campeón Dale, dale, nadie nos puede parar Dale, dale, somos uno de más 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 Dale, dale, campeones Dale, campeones Dale, campeones Dale, campeones Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos amigos que nos siguen por Soberanía, por Mundo Deportivo, de Soberanía también en todas las plataformas. Así que un gran saludo para todos ustedes que nos siguen de alguna u otra manera. Desde acá nosotros tenemos que contarles que ya comienza a llegar bastante público para este partido cuando aquí en Punta Arenas hace ya un poco de frío. Y se vuelve por acá. Fui el técnico de la selección de Barre Norte en el último nacional que se realizó en Punta Arenas y el objetivo de este video es un poco recordar a la persona de Walter. Nos despertamos el día con la triste noticia de lo que había sucedido y para todo el grupo y en general para el entorno que lo conoció en este último campeonato allá en Punta Arenas fue la verdad una muy triste noticia. Solo tengo palabras de agradecimiento para él. Palabra de agradecimiento para la gente que siempre lo acompañó a él. Fue una persona que nos trató de maravilla. Se acopló, se acogió al grupo, se integró por motivo, digamos, él le había echado, venía de esta zona de Concepción. Así que estaba muy contento con nosotros allá. Participó en muchas actividades a modo de comentario. Llegó con una torta al enchenamiento de un día para celebrar el cumpleaños uno de los chicos. Así que eso lo tengo. Palabras de agradecimiento y también agradecerle a Dios por haber dado la oportunidad de haber conocido a la linda persona que era él con el poco tiempo que lo conocí y por lo poco que compartimos. Así que mandarle un abrazo a su familia, mandarle un abrazo a la gente que está cerca de él y que ojalá le dé la fuerza de cierto Dios para poder reponerse de esta tan dura perda. Un abrazo con mucho cariño acá de la octava región. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sebastián Ortiz, integrante de la Selección de Barro Norte de Concepción. Hoy nos enteramos del sensible fallecimiento de Don Walter. Fue una noticia que caló muy hondo en todo nuestro grupo, en toda la asociación, la verdad. Fue una persona que durante todo el proceso nos entregó mucho. Y la verdad es que nos adherimos al sentimiento de toda la gente que lo conoce y que siempre ha sido cercana a él. A través de este video les quiero enviar un saludo afectuoso a toda la familia. Tratando de atacar de Concepción desde bien lejos, enviar mucha fuerza para todo ello. Y esperando que Don Walter desde arriba nos pueda enviar su alegría, su conocimiento, su sabiduría y su cariño. Que yo sé que él nos va a entregar ahora, ahora y siempre. Un abrazo grande nuevamente a la familia. Esperando que todo esté muy bien. Hola, cuesta. Cuesta, cuesta. De comenzar un programa... Deportivo donde hay que... Nunca me ha gustado este tipo de situaciones. Nunca me ha gustado de... Las despedidas no me gustan, no me gustan las despedidas en vida, nunca me ha gustado despedirme. Y mucho menos en esta instancia donde... Un amigo se fue, un colega de Transmisiones Deportivas. Y ahí escuchamos, por supuesto, al comienzo de este programa que hemos estado haciendo ya hace tres meses junto a LZ, a Guido, a Andrés. Cuesta mucho, ¿eh? Cuesta mucho y lo digo honestamente de que... Como profesional, lo conocí a Walter como colega de radio, hay que decirlo, espectacular. Del año 2000, yo lo conocí justo en un nacional allá en Illapeño, donde Punta Lina jugó a la final de Chile y la perdió Walter. Hizo los comentarios. Y me recuerdo bien, porque después, llegando a Punta Lina, también otra ya persona que le han fallecido, me dijo, qué tremendo aporte. Un hombre que ve bien el fútbol, como Walter. Hizo varios partidos junto a todos los que estuvimos en el mundo deportivo. Le tocó, bueno, hacer la dupla con su amigo, colega de profesión, como el profe Jaime Ulloa, el profe Relatando. Y Walter invitó a otro, como dice el profe Jaime, a una persona que se dio a conocer en el nacional. En sus comentarios también están acertados, como es Vitito Mancilla. Pero hoy día estamos junto a mi buen amigo, a mi, como alguien me dice, alguien nos ha dicho por ahí, que es una persona que para mí es leal 100%, que es una tremenda persona y que lo conozco, por supuesto, lo conocí también jugando fútbol, y yo haciendo esto, y hoy día ya llevo varios años con nosotros, se ha puesto la camiseta de Mundo Deportivo, y me ha apañado en varias instancias, no solamente en el programa deportivo, sino que en otras cosas de la vida. Igual que junto a LZ hemos sacado adelante este programa deportivo y yo creo que comparte plenamente con el sufrimiento que estamos subiendo, toda la gente que conoció a Walter, los deportistas, los futbolistas, y también los profesores que lo conocieron, y también esos alumnos que Walter le ayudó de una u otra forma, y la comunidad en general. Así que saludo a mi buen amigo Guido Vera, que está ya en pantalla. Guido, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, bueno, hola Héctor, hola Andrés, bueno, un saludo a toda la gente que nos escucha hasta ahora, ¿cierto? Bueno, con la misma pena, la misma tristeza, digamos, que tienes tú, chico, no sé, la otra cosa que puede estar todavía a sumir esto, yo siento que, bueno, hoy día las redes sociales se llenó, digamos, de Walter Foglia, creo que Walter, creo que lo grafica muy bien a este chico de Concepción, un tipo alegre, un tipo que dejó mucho, dejó mucho, y un tipo que siempre andaba contento, nunca lo vi enojado al Walter, un gallo que impregnaba de su alegría, un gallo sencillo, un gallo humilde, todo el mundo lo conocía, todo el mundo echaba la talla, un gallo realmente fuera de serie, tuve la suerte de conocerlo a través del fútbol, el Walter tiene muchos amigos, mucha gente que lo quiere, o que lo quería, ¿cierto? Así que, nada, o sea, desearle a mi amigo Walter, porque yo sé que se fue y está arriba ya, y nos estará mirando a esta hora, yo creo que él a lo mejor no quiere que estemos tristes, sino que estemos igual contentos, porque siento que igual él les pasó a una mejor vida, así que tengo esa convicción, tengo esa fe, así que, nada, pues yo estoy triste, pero el Walter va a estar siempre en nuestros corazones, siempre va a estar presente en cada minuto, en cada momento, que a lo mejor, tomemos el micrófono, ¿cierto? Vamos a ir a comentar, nos vamos a acordar de Walter, porque por lo que él era, por lo que él era, ¿cierto? Nos vamos a acordar mucho de él, así que va a estar siempre en nuestros corazones, así que, nada, empezar de programa distinto hoy día, yo creo que mucha, a lo mejor hoy día mucha gente, o sea, dio su tema por el Facebook, ¿cierto? Vi muchos comentarios hermosos ahí de canciones que le dedicaban, ¿cierto? Así que, nada, el mejor recuerdo de Walter y creo que fue un tremendo aporte también para la radio. Así es, Guido, así es, amigos que están en sintonía hasta ahora, de la noche, tenemos varios saludos y esperar que la gente que lo está viendo a lo largo y ancho del país también escriban en nuestra página de Mundo Deportivo lo que ellos piensen, lo que quieran decirles a Walter. Yo me quedo con una palabra que escuché en una serie, Guido, mientras uno lo recuerde a la persona que falleció, no está, sino que es porque siempre va a estar viva, mientras uno recuerda a las personas siempre va a estar viva, entonces hay que recordarlo como era Walter, como dice usted, con esa alegría, esa chispa que tenía, esa gana de hacer las cosas bien, y él así lo demostraba. Así que solamente ya conversamos, la última transmisión que hicimos, algunos se quedan con la transmisión del último nacional de fútbol, la final que hizo Walter, pero había comenzado el regional de fútbol y él también comentó el partido de Ibaña en el estadio de la conflación con Pratt, donde empataron, y estuvo Walter ahí comentando ese partido con los relatos de Luis Alberto Suga, así que también estuvimos ahí, ahí permitiendo, así que vamos con un saludo de don Patricio Águila, que es colega nuestro, profesor también, que también trabajó con Walter en el Instituto Don Bosco y también compartió un micrófono en algunas transmisiones. Escuchemos a don Patricio Águila. Lamentablemente recibimos la infauta noticia de la muerte de nuestro querido Walter Foglia. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en varios ámbitos, sobre todo en dos. El primero de ellos fue la educación. Allí fuimos colegas en más de una oportunidad en el Instituto Don Bosco, donde después de dejar el colegio británico, en este caso Walter, estuvo un tiempo en el colegio donde yo estuve por más de 35 años. Allí conversábamos muchas cosas, vi cosas excepcionales de Walter, que lo hizo ser uno de los mejores profesores de matemáticas de nuestra zona, y si no me quedo chico, quién sabe fue el mejor. Sacó alumnos en su pre-universitario con las más altas calificaciones para llegar a la universidad. Esto demostraba la calidad que tenía y lo único que era, lo singular que era para enseñar. Él tenía métodos realmente fantásticos. Mezclaba muchas veces el deporte con las matemáticas. Había cosas increíbles que hacía en clases que jóvenes que algunas veces estaban absolutamente desmotivados en el ramo, al escucharlo sentían algo especial. Eso tenía Walter en sus clases. Conversamos mucho con él en distintas ocasiones, sobre deporte, sobre educación, sobre política también, donde era un hombre muy versado en este tema. Él, con su forma única de ser, su forma muy pura de ser Walter, incentivaba a mucha gente, y esto sucedía en el deporte. A mí me tocó en más de una ocasión poder relatar partidos y él estar en la parte de los comentarios, de los encuentros, y era muy grato estar con él en transmisiones, porque salía con cada cosa realmente increíble. Walter siempre va a estar en el medio mismo, en el medio de educación, en el medio del fútbol, en el medio deportivo, porque era realmente extraordinario andar con él. Me tocó más de una vez recorrer las calles de Punta Arenas conversando con él, y cada cierto tiempo, diría yo, cada 10, 15 metros, alguien lo paraba y allí conversaba una palabra o dos, le decía a sus exalumnos, a sus alumnos actuales, que tú a todos ellos los saludabas, cómo estás, cómo te sientes. Esa forma de ser, el abrazo, que creo que le debe haber costado muchísimo en este tiempo a Walter no poder abrazar a la gente, porque era una de las actitudes que él tenía continuamente. En las transmisiones, ni hablar, único en sus comentarios, entre medio algunas cosas que decía que causaban hasta risa, pero agregaba esa parte de jocosidad, tenía algo que se metía en la parte técnica, además de lo jocoso, tenía esas dos cosas que justamente hacían que uno esté muy tranquilo en las transmisiones junto a él. En las clases en el colegio, un excelente compañero de la Ores, como digo, tuve la oportunidad mucho antes, lo conocí por diversos motivos a Walter, y él siempre tenía esa energía muy especial, un deseo único, extrovertido, total, podía llegar a la gente de muchas maneras distintas. Un gusto haber estado con él y tan lamentable su muerte, que creo que todo el mundo que lo conoció a él, tanto en el aspecto deportivo como en el aspecto educacional, van a recordarlo siempre de muy buena manera. Walter, lo único que podemos decir que nos lleva a la delantera, hay una cosa muy clara, muy clara en esta vida, que lo único seguro que tenemos es que vamos a fallecer, eso vamos a llegar todos en un instante determinado. ¿Qué pasa con Walter? Nos lleva simplemente la delantera, él nos ganó, no sé si por un día, por un año o por muchos años, eso lo dirá el destino, cada uno tenemos nuestro destino marcado y nunca vamos a saber cuándo llega ese final. A Walter le llegó en estas circunstancias, pero su legado como persona va a quedar grabado en todos los anales de la historia de Magallanes, tanto deportiva como educacional. Por eso te queremos Walter, lamentamos tu fallecimiento, pero seguramente en ese otro mundo donde estés vas a seguir entregando esa energía, seguramente también con tu espíritu, ya no con el cuerpo por lo que conocemos a Walter, sino por esa espiritualidad que le entregabas a la persona, ese ánimo de vivir, esas ansias por hacer cosas te entregó todos los resultados que tú quisiste. ¿Quién sabe hiciste tantas cosas que adelantaste tu propio fallecimiento? Walter, para ti, que descanses en paz, porque estamos seguros que eso sucede contigo. Hola, hola a todos, espero que se escuche bien. Agradezco la iniciativa y el llamado de Héctor para dejar un mensajito para nuestro amigo que no va a estar más con nosotros, solamente presente en nuestros corazones siempre. Estamos hablando de Walter, que nos dejó de una triste manera y es más triste todavía que no podamos estar presentes en su despedida y hacer el merecido homenaje que un gran tipo, una gran persona como Walter merece. Vuelvo a repetir el compromiso que quizás he dicho anteriormente y cuando todo esto pase y tengamos la posibilidad de hacer algo en grande, vamos a organizar algo para Walter Patricio Foglia Vargas, mi amigo, amigo de la familia. Durante 30 años estuvimos siempre conectados, a veces uno deja de ver a los amigos, pero basta con encontrarse en cualquier lugar y volver a sentir que nunca nos hemos separado. Esos son los amigos que llevamos siempre en el corazón. Recordar muchas anécdotas, quizás la que siempre contamos para que la gente la conozca. Allá por los años 90 no había nada más importante que jugar el campeonato de la Cristo Obrero. Jugábamos ese campeonato con un equipo de primos, solo primos, y Walter, que era casi un primo más de nosotros. Y ganamos en una semifinal un día sábado a Sporting Jet, a un equipo que era imbatible quizás en esos tiempos, y la final del domingo la perdimos por no presentación. Creo que eso es un poco uno de los grandes chistes que tenemos siempre. Llegamos tres de ese equipo, los otros no llegaron, los otros jugadores, pero siempre nos acordamos porque esa semifinal se ganó con la última ampolleta roja prendida, y seguro que los que son de esa época se van a acordar lo que significaba eso. El gimnasio lleno, la última ampolleta encendida, hago un saque largo con la mano por el costado derecho, Walter la pica, y le pega de chilena y ganamos. Walter, ese es el recuerdo que nosotros tenemos tuyo, una persona apasionada, una persona comprometida, una persona llena de convicciones, que nunca transó mucho, a veces, y yo soy de ese estilo, y también acá quiero agradecer que se me tome en cuenta por la cercanía que teníamos los dos y que vamos a tener siempre, y nunca voy a olvidar algo en general de lo que se dice, o sea, dime con quién andas y te diré quién eres, y yo estoy muy contento que me asocien contigo porque eres una gran persona, muy querida, y yo te voy a tener siempre en mi corazón, a nombre de mi familia y de todos los que te queremos, el Club Deportivo Chile, el Club Deportivo Río Seco, te mandamos un abrazo al cielo, qué pena que nos dejaste, pero tú estarás siempre con nosotros. Gracias, Walter. Faltan tiempo y faltan muchas cosas más por hablar, pero eso te quería decir, te quiero, Walter, donde estés, y vamos a hacerle siempre honor a esa amistad. Gracias, Walter, Patricio. Es realmente imposible no emocionarse con las palabras del profe Patricio Águila, con nuestro colega, por supuesto, que se refiere a nuestro colega, de comentarios de transmisiones deportivas. Voy a agradecer a la gente que está en línea en este momento, a los que están saludando, al amigo Heriberto Beto Camo, en tu día estaba con nosotros en el programa contemplado en la programación, pero él entendió plenamente y también la gente de Chile está bastante, bastante sentida, porque es un solo clamor, Walter era amigo de todos, Walter era un tremendo tipo para mucha gente y para la gente de Chile, guarda los mejores recuerdos, ahí vamos a tener unos saludos también por supuesto de el chino que estaba muy, muy emocionado, él decía que le habían dado permiso para viajar, pero por la situación que el aeropuerto está cerrado, ahí prácticamente muy difícil de llegar a Punta Arena, pero sí tiene unas palabras muy, muy sincera hacia su gran amigo compadre como es Walter Fogler, también Rubén Guerrero, el hombre, el traucoche de Chile, como decía Luis Alberto Zúñiga, de Quillón, que también estuvo acá en Punta Arena por el Club Deportivo Chile, también tiene palabras, así que a toda la gente que está en sintonía, a todos aquellos que están y agradecerle, agradecerle que sigan este programa, este programa por ahí alguien me preguntaba esa chaqueta negra, Héctor, la estoy usando porque esta fue la chaqueta que usamos todos los integrantes del mundo deportivo en el verano y Walter también tenía la suerte, me recuerdo bien que en el mes de diciembre del año pasado Walter se acercó a mi persona preguntándome si íbamos a transmitir el campeonato nacional, yo le decía claro que si mientras esté con vida y salud por hecho que íbamos a transmitir, entonces él tenía ganas de estar con nosotros y yo lo doy firmado y así fue de que Walter tuvo muchos ofrecimientos en muchos medios de comunicación para poder comentar, pero él decía de que él quería estar con nosotros, él quería estar con la gente de soberanía de radio, de mundo deportivo, integrarse a este programa deportivo porque lo veía de que era el único medio que transmitía prácticamente todas las competencias a nivel local y nacional y él quería hacer duplo nuevamente con sus amigos donde comenzó haciendo transmisiones deportivas como el trofe Jaime Ulloa que relataron junto que Jaime relató allá en Granero Nacional donde estuvimos presentes en el año 96 allá en el matador de Graneros donde estuvo Punta Arena donde estuvo nuestro buen amigo Guido Vera que hoy día es comentarista nuestro jugando por la selección Walter comentó debutó ahí posteriormente en el año 2000 en Illapel tuvimos más de 20 días interrumpidamente chocando en Radio Camelot donde Walter también comentó y de ahí se dedicó y llegó a Punta Arena se dedicó a su profesión profesor de matemática uno de los tremendos profesores como decía el profe Patricio Águile lo han dicho mucho también y cuando le entregué la credencial pues ya estaba seguro estaba seguro que iba a ingresar a la nacional que iba a estar con nosotros y cuando le entregué la chaqueta más seguridad tenía me abrazó y me dijo y me y de usted parte de esa historia de que yo me molestaba no fuerte sino que le decía que yo no era jefe de nadie y no soy jefe de nadie yo le decía yo soy un líder y él sabía lo que era la diferencia entre un líder y un jefe el jefe no hace lo que hace el líder el jefe solamente es jefe y el líder trabaja y da el ejemplo de muchas cosas y Walter y así me me agradeció o sea así me agradeció y así lo entendió y estuvo por supuesto le di la oportunidad de darle la final en la cual compartió con Vitito en los comentarios con Guido y con el profe Jaime Ulloa en la final de Chile así que palabras emotivas del profe y de Marcelo Noria Guido sí la verdad las cosas que bueno el pato Águila lo conoce digamos en el ámbito educacional cierto y bueno lo conoce harto y creo que grafica muy bien lo que lo que lo que fue nuestro gran amigo Walter Foglia ya muy lindas palabras muy certeras muy claras cierto y bueno como yo te decía en las redes sociales lo mismo mucha gente decía lo mismo que Walter era un tipo tan alegre que si perdía en la derrota estaba estaba con su alegría estaba ahí con su empuje con esas ganas de que de que no hay que estar triste no hay que estar triste nunca él era un tipo un tipo demasiado con una espiritualidad muy 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 positiva muy positiva no daba gusto las cosas que yo compartí camarín con él y era un gallo que tenía la talla voy a contar una talla porque realmente la encuentro la encontré muy buena no sé si yo la voy a contar porque era estos tipos que tenía era muy espontáneo entonces estamos en un campeonato un poco como lo que decía el 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 Marcelo Noria cierto estamos en un campeonato entonces Walter nos llevó los carnet de entidad y empezó a llegar los carnet de entidad todo y de repente mira un carnet de entidad de un de un jugador X y dice oye dice que bien que sales acá en la foto así dice ah no es tu huella de quitar ese tipo de broma que hacía en el minuto y nosotros pero todos muy muy muertos de la risa porque era de esos tipos que tenía la talla pero ahí ahí en el minuto así que nada era era realmente entretenidísimo estar con él juntarse con él hablar con él digamos porque como decía muy bien el profe era tenía tenía esa parte esa parte digamos digamos de chispeante chispeante digamos esa chispa de 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 hacer la vida la vida más linda yo creo que eso así que nada lo vamos a extrañar y todo pero va a estar como bien dijo el profe va a estar siempre con nosotros eso sin lugar a duda sé que siguen llegando mensajes que hay mucha mucha gente que está conectada en este momento en el programa que le estamos haciendo este pequeño pero pequeño sincero y honesto homenaje a Walter Walter Patricio Foglia Walter a mí no me decía Héctor Walter perdón Walter a mí no me decía Héctor no me decía Caileo los cercanos a él por ahí el profe Jaime relato el tablón dice por eso no estoy ahora con ustedes mis dolores demasiado fuertes amigos entiendo plenamente al profe lo entiendo más que nunca su dolor que está viviendo porque eran amigos amigos eran colegas eran yuntas los relatos yo sé que Walter siempre se preocupaba del profe el profe hacía lo mismo y por eso es que el profe Jaime estaba contento de que Walter iba a estar en el nacional de fútbol y por eso que yo no lo pensé dos veces en decirle Walter tú vas a estar con el profe porque uno con el tiempo va aprendiendo duplas duplas entonces uno va entendiendo y uno lo aprende lo va aprendiendo con la gente experiencia o sea el profe Jaime el profesor todos sabemos que el profesor docente Walter también el profe Patricio también el profe Carlos Humberto entonces uno va aprendiendo de ello y va aprendiendo un poquito más de otras cosas no solamente de llegar a la cancha sacar la formación y va aprendiendo entonces por eso yo lo dejé y cuando Walter me dice a mí que integra a Vitito o Mancilla yo no lo pensé dos veces y le dije sí y como dice el profe Jaime un tremendo hallazgo un tremendo hallazgo y yo lo vengo diciendo hace rato de que todo jugador de fútbol que jugó fútbol es un especialista en comentarios y en análisis del deporte si es futbolista es para el fútbol si es para el basque o el basquebolista pero siempre siempre los exjugadores se manejan bien en los comentarios y yo lo único que le digo uno tiene que enseñarle encender y apagar el micrófono nada más vamos con un par de audios que tenemos también que son jugadores del club es jugador del club deportivo Chile que hicieron la camiseta con Walter y algún alumno que se recuerda de su persona escuché hola buenas noches bueno hoy me toca a nombre de los jugadores del jugadores directiva y socios del club deportivo Chile dar unas palabras para nuestro querido amigo Walter Folia que hoy partió a la casa del señor sentimos mucho lo que lo que a él le sucedió cada uno de los miembros de este club está muy dolido sentimos una pena enorme fue una persona vital que nos dejó mucha enseñanza una persona de mucho cariño de mucho respeto de mucho amor de amor por este club también todos hoy día sabemos que tenemos una gran par de es difícil es difícil expresar lo que sentimos hemos estado en contacto con todos los miembros del equipo que compartimos con él de todas las generaciones y de verdad lo único que deseamos que esté en un lugar maravilloso porque se lo merece no quiero dejar fuera a mis seis compañeros que están en el norte que también han expresado su sentir en el día de hoy a nombre de todos de jugadores socios hinchas lo único que podemos decir de Walter son palabras de cariño y amor nomás él fue un loco lindo fue un loco lindo que que lo único que deseaba era entregar felicidad y cariño y lo logró lo logró durante su estadía con nosotros hoy nos dejó de una manera muy abrupta que no se la merecía él de ninguna manera se merecía la forma que que partió pero pero todos lo reconocen y todo y él no fue no fue socio solamente de nuestro club ni ni fanático de nuestro club él era amigo de todos desde el desde la persona que estaba en la calle hasta hasta un hasta una autoridad la que sea Walter era era una de esas personas únicas y mágicas que uno conoce en la vida así que a nombre de mi querido club lo único que deseo que nuestro querido amigo esté en paz y desearle que desde el cielo cuide de de su familia un abrazo de del club deportivo de Chile a nombre a nombre me expreso a nombre de todos mis compañeros así que un abrazo querido amigo Walter un besito al cielo te quiero mucho el hecho fue como me pusiste este audio va para el profe Walter mi amigo bueno profe lo voy a extrañar me va a hacer mucha falta va a ser un gran fue un gran amigo para mí un gran entrenador usted siempre me decía yo soy tu segundo padre y si todavía me imagino que usted fue mi segundo padre porque cada reto que me pegaba me da una enseñanza cada ánimo fue una gran persona conmigo me apoyó en todo momento jamás me dejó solo me había invitado a ser el pre universitario con usted cuando tuviera un cuarto medio bueno siempre voy a recordar todas las locuras todos los buenos momentos que pasamos junto ahí en el club chile que fueron muy buenos momentos ahí con usted el viaje a porvenir fue el mejor viaje uno de los que usted me cuidó me trató como un hijo ahí me dijo de todo me apoyó me dijo tú no dejes de entrenar aún así no juegues entrena 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 en todo momento porque tú eres un gran jugador y lo vas a hacer muy pronto cuando seas más grande así me decía bueno yo sé que cuando lo supe ayer en la mañana me dolió mucho me desesperé y no sabía qué hacer pero en cada instante recuerdo los buenos momentos que pasé junto a él junto a los muchachos entrenando cuando él iba a ver no alentaba no decía esto no ayudaba en los entrenamientos a mí muchas veces me ayudó en el entrenamiento entonces bueno un abrazo al cielo amigo Walter profe Walter yo sé que desde arriba me estaré animando que Dios lo bendiga señor un abrazo grande Walter querido y amigo incondicional sin duda aquí quedan muchos recuerdos en mi memoria desde que nos cruzamos en una cancha de fútbol cuando yo era muy joven tenía tantos sueños por delante y ahí conocía un personaje como Walter una persona alegre que siempre tenía una palabra de aliento que te impulsaba siempre a ser mejor y sin duda tu partida deja un vacío gigante en nuestro querido y amado club el Chile siempre como tú decías es para siempre y así será hasta el fondo las mallas como era un dicho muy popular entre los más cercanos al club pero eso queda no se irá nunca de nuestro camarín siempre estará con nosotros y tu partida deja un gran legado para muchos en la región has sido responsable de quizás humanizar a toda la región en estos tiempos difíciles de pandemia quisiste llamar la atención te fuiste en esta pandemia lo que hace más difícil tu partida por no poder estar cercano a ti y a tu familia pero obviamente estará siempre tu recuerdo y tus características gran profesor maestro amigo siempre te recordaremos especialmente nosotros la familia albial anita elba todos los que componen mi núcleo familiar te queremos por siempre amigo walter vuela alto y espéranos pronto nos reuniremos así son los mensajes que han llegado por supuesto a través de nuestra plataforma que estamos haciendo este programa deportivo yo le decía que agradezco externamente a toda la gente que está en sintonía que es mucha están enviando saludos muchos que no lo podemos leer porque son demasiado 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 los saludos por ahí freder cuando pasó cuando pasó el accidente fatal de los dirigentes de ANFA nacional no somos nadie en la vida prácticamente no somos nada y yo le digo ahora me siento no sé o sea como alguien me dijo hoy día tenía un deber moral una responsabilidad moral de de hacerle algo a walter es verdad o sea yo siempre trato de a lo mejor de mi carácter mi forma de ser de ser un tipo fuerte pero los que me conocen cercanos saben que que soy fácil de quebrarme de emocionarme me emocioné en la final por las cosas que se hicieron me emociono cada vez cuando me acuerdo de algo y como por ahí escuchaba de esta pandemia estos cinco meses uno se ha dado vuelta para allá y para acá y gracias a Dios le agradezco al de arriba de que que nos cuide y nos proteja cada día porque el día a día yo he aprendido a vivir el día a día he aprendido a vivir el día a día y hoy día decía yo walter era mayor de mi persona por siete días es del 67 19 de agosto de 1967 yo soy del 24 de agosto del 67 guido es del 28 de agosto si no me equivoco del 67 yo decía yo decía guido era contingente mío tiene que haberse presentado al servicio unitar el 86 íbamos a ser compañeros camaradas de armas con walter y con guido igual me encontraba con luchito santana que usted lo conoce muy bien guido contingente y lo saludamos y también conversamos respecto a eso me decía que increíble walter lo hubiese hecho contingente de nosotros hubiese estado en las filas cuando nosotros le hubiese tocado el servicio unitario de la misma profesor Sergio Vargas también entonces del mismo mes del mismo año con walter así que agradecerle por supuesto a mucha mucha gente y agradecerle externamente a todos los saludos que llegan de distintas partes del país y que sigan este programa y lo hemos querido hacer y le digo o sea aquí de verdad tuve la idea de hacerlo pero todo lo que ha armado este cuento es Andrés el hombre que está atrás de las perillas que no le gusta por ahí salió una foto con walter con vitito abrazado allí él es el que hace toda esta producción él es el que hace todo este montaje él se le ingenia para que salga bien ahí sale justo con vitito y con walter el de rojo muño rojo es Andrés entonces él es el pilar de todo este programa de todo lo que estamos haciendo hoy día y lo que vamos a seguir haciendo en las transmisiones yo hoy día escuchaba por supuesto a los colegas de la radio chilena a la cual me llamaron y también me están haciendo un homenaje porque ellos tuvieron la oportunidad de conocerlo y saludar y conversar con walter yo le decía que walter a mí no me llamaba Caileo ni Héctor le estaba y el profe Jaime si lo está escuchando ahí sale el profe Jaime con su junta por supuesto con walter le decía Tordesilla algún día algunos van a saber por qué Tordesilla no me molestaba pero de repente era muy fastidioso daba latas siempre que me decía lo mismo entonces yo también le decía a Tordesilla incluso yo le decía que era mi tercer comentarista y él me decía que he avanzado que estoy por ahí la última conversación que tuvimos por las redes sociales y ya estoy revisando cuando le pedí para un programa el número de Chachito Muñoz me lo envió y me dijo por ahí está el jefe y yo le decía que no era su jefe y le agradecí a ella y me decía también que estaba contento y que iba a seguir conmigo y me acuerdo por ahí estuve una de las tantas diferencias que he tenido con algunas personas y justo con la persona que estuve era un amigo íntimo de Walter que lo conoció tantos años y Walter supo y llamó a esa persona a su amigo y me llamó a mí y me dijo quiero que se junten y conversen y no quiero verlos peleados porque tanto tú como Héctor somos amigos yo no me gusta ese tipo de cosas no quiero que son personas adultas no quiero que se anden enojando entonces yo le decía a Walter si yo soy bastante grandecito para hacer las cosas pero me decía y me abrazaba me molestaba por ahí uno le digo o sea yo le recibí a los consejos y una de las el regional cuando el Che ya salió campeón del Barro Sur me acuerdo bien una de las tantas cosas que le escuché decir y lo entrevisté y me dice ¿cómo estamos Walter? le dije ¿cómo estamos profe? lo fui a entrevistar bien me dijo pero dijo soy el único profesor de matemática que tiene problemas de cálculos siempre me acuerdo de eso y yo le hice a ver porque yo me quedé con esa sensación yo dije que extraño si el profe Walter tremendo profesor de matemática y tiene problemas de cálculos y después me dice no tengo cálculos renales entonces cayó hospitalizado y yo le comentaba claro así como era decía que el único profesor de matemática tenía problemas cálculos y eran cálculos renales para que vea lo que uno siente así que Guido ¿qué puede decir de las palabras de Guido? Mira la verdad las cosas que bueno claramente el Walter se identificó mucho con el Blue Chile ¿cierto? también la gente por venir lo quiere mucho así que igual yo siento que la gente por venir hoy día seguramente igual yo igual me llamó el Marquito Sánchez por venir ¿cierto? el arquero me dice él fue que me contó la noticia de Walter por eso yo lo supe temprano temprano digamos la noticia Andrés López hay mucha gente en por venir que lo quiere mucho igual a Walter hay muchas tallas ahí en por venir el Walter el Pollo Mancilla no sé hay un montón de tallas muy buenas que seguramente como bien decía el Marcelo Norio el loco ¿cierto? que igual era muy amigo de Walter una vez que pase todo este tema de la pandemia seguramente hay que hacer hay que hacer algo realmente grande para Walter ¿cierto? y nada había gente que en todos lados querían a Walter en todos lados yo igual estuve hablando con Alemán Hidalgo gran amigo también de Walter Walter lo quería mucho también al Alemán así que mucha gente que está triste está muy triste por la partida de Walter pero Walter va a estar siempre con nosotros así que es el mensaje que me queda Héctor y creo que todo el mundo y todos están diciendo lo mismo a todos dicen oye ¿sabes qué? oye Walter todos saben que Walter pasó la mejor vida que se fue a los cielos ¿cierto? y que va a estar siempre con nosotros nunca nunca nos vamos a olvidar de él va a estar siempre en nuestros corazones va a estar en el camarín del Chile en el camarín de Río Seco no sé en todos lados va a estar él porque porque fue un gallo realmente un tipo un tipo distinto un tipo diferente un tipo que radiaba energía positiva alegría eso y lo demuestra con sus alumnos con todo como bien decía como bien decía el 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 ¿cierto? realmente un tipo un tipo un tipo así que Héctor creo que que tuvimos un tremendo amigo al lado tuvimos un tremendo amigo al lado un tremendo compañero y como tú bien dices también me quedo con las palabras o sea en este tema tenemos que ir aprendiendo siempre ir aprendiendo cosas de a lo mejor de los a lo mejor de los más veteranos ¿cierto? tuvimos el 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 profe Pato Águila el mismo Jaime Ulloa ¿cierto? son personas que que no sé que nos han entregado un montón el 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 profe Calisto eh igual o sea son personas que realmente hoy nos dejan nos van nos van dando mensajes nos van enseñando cosas que que a lo mejor hoy día hoy día nosotros a lo mejor no la valoramos tanto pero sí que son cosas súper importantes hemos aprendido mucho en este camino Héctor eh yo siento que que he conocido mucha gente al margen del tema del del deporte que todo lo lo bonito que te puede dar el fútbol ¿cierto? eh siento que que el estar el hecho de compartir con 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 ustedes ¿cierto? con toda la gente que me ha tocado compartir eh no sé creo que ha sido enriquecedor muy estoy muy enriquecido digamos de 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 lo que hemos vivido hasta ahora ¿ah? porque hemos hecho realmente algo algo bonito esto esto lo hemos hecho bonito digamos y lo hemos tratado de hacer eh de una manera distinta así que ah siento que la la gente o sea está triste está apenada pero también hay un recuerdo hermoso de Walter Fogler que va a quedar impregnado en nuestros corazones nos dice nuestro productor Andrés de que vamos por supuesto a dos audios más una de Ernesto el gran chino que en él en la cual está muy muy emocionado tiene respuesta por supuesto a las palabras cortitas palabras pero sinceras y también el chilote Ruín Garru escuchemos eh un amigo que leo eh esto no no como estábamos contando fuera de fuera de todo programa eh esto para mí es un golpe tremendo muchos amigos aquí de Castro recuerdan a Walter con su alegría como dice ahí el diario que estuve leyendo la mañana un amigo que me ayudó mucho cuando llegué a Punta Arena un amigo que quiere mucho el club Chile que como lo quiero yo creo que él lo quería yo lo creo 10 veces lo quería 100 eh me la lloré todo ayer las condolencias a la familia a la familia del Chile y un gran hermano eh estoy muy mal pero bueno hasta aquí sigue la vida adelante así que desde aquí que ojalá Dios quiera que lo tenga en su reino Diosito a mí mi hijo Walter conoció a mi madre conoció a mi familia a mi señora en el verano ahora me fui a la aeropuerto increíblemente le dimos un abrazo como si hubiese sido el último y ahora esta noticia para mí una bomba así que muy mal pero me recuerda que la alegría y el amor y el cariño que me entregó muchas gracias Buenas noches Héctor bueno Rubén Guerrero desde acá de Quellón de Chiloé bueno para darte unas palabras para mi amigo Walter Foglia un gran amigo que conocí en esas tierras tan lejanas de Punta Arena donde viví tantos años hermosos y nada esta tristeza esta amargura que tengo en mi corazón me ha tocado duro más estar lejos y no estar ahí al lado de la familia de mis amigos del fútbol como se dice del Club Deportivo Chile y nada decirle a Walter estas palabras fácil porque es una persona que me entregó mucho cariño cuando yo estuve en Punta Arena una persona que siempre me tiró el buque para arriba como se dice es una palabra un hombre de piel un hombre con esa sonrisa un hombre con esa palabra siempre de cariño y nada yo creo que siempre llevaremos al corazón a nuestro amigo para siempre y yo creo que la bendición la tenemos nosotros de haber conocido a una persona así como él una persona siempre humana y honesta y decirle a la gente del Club Deportivo Chile y no solamente el Club Deportivo Chile sino que de toda Punta Arena decir que se fue un hombre especial se fue un hombre alegre se fue un hombre que siempre buscaba la lealtad un hombre que amaba su club un hombre maravilloso conmigo se portó 100% humano conmigo fue una persona que me dio cariño y no puedo decir nada más que esto en estos momentos tan difícil de estar lejos de igual de mi tierra como es Punta Arena así que nada amigo Walter donde esté un abrazo grande te quiero mucho amigo y te vamos a extrañar por siempre pero lo más hermoso no se borra eso está en nuestros corazones y nada y a la familia decirle que tienen que tener fuerza que a lo mejor él ya está descansando y nada un abrazo grande a toda la gente de Punta Arena y fuerza y te vamos a extrañar amigo Walter un abrazo grande escuchamos por supuesto el audio de Ernesto Chino que está bastante afectado igual que Rubén Guerrero dos hombres chilotes que llegaron a Punta Arena hacer de de Punta Arena su segundo hogar su segunda ciudad donde llegaron al club de partido chileo lo dice el chino un amigo cien por ciento que le ayudó mucho lo orientó mucho en muchas cosas y en la cual este nacional estuvimos conversando con el chino en la cual el chino da a conocer fue un abrazo pensando que a lo mejor ya sea la última vez que se iban a ver pero el destino es así el destino es así la vida es así nos siguen llegando saludos don Bernardo Vera Leuquén por suerte también nos envía un mensaje un saludo me dice Gustavo que hubiese mostrado todos nuestros integrantes de mundo deportivo pero por razones laborales tanto Luis Alberto Zúñiga Sergio Varga el profe Germán Popich son en salud entendemos plenamente el profe Jaime que que está muy afectado está muy muy afectado y también por supuesto nosotros hoy día conversaba con Vitito Mancilla que que gracias a Walter como él dice llegó a comentar el campeonato nacional acá en Punta Arenas y abrió va a ser el el discípulo de Walter Vitito va se va a ir quedando con nosotros anda haciendo alguna gestión ahí justo respecto a Walter la cual me llamó para pedirme el teléfono de de otro grande amigo como es Julio Bando porque querían hacer alguna gestión para ver si eso podían ver la posibilidad de velarlo en alguna parte hacer una misa en la cual hay gente a despedirlo aquí en la ciudad antes de llegar mañana son sus funerales en el parque y difícil pero como dicen esta cosa hay que seguir nosotros vuelvo a decir o sea teníamos un deber moral una relación por supuesto porque Walter nos cooperó 100% en el campeonato nacional con retos sin retos igual lo hicimos con todo lo que vivimos pero al final como él me decía y como vuelvo a reiterarse menos de un mes conversamos por whatsapp y conversamos por la línea telefónica y me decía que estaba muy contento y no se iba a olvidar nunca de haber transmitido 32 partidos y me decía que era bonito porque me decía te la jugaste y salió todo bien y eso demuestra que uno está haciendo las cosas bien y también me corregía de algunas cosas siempre me voy a recordar siempre de que el último nacional su 17 cuando estuvimos en Zapallar hice un comentario respecto y llegué acá y me encontró y me dijo nunca más vuelvo a decir eso porque ya lleváis años en esta cuestión y algo sabí algo aprendí entonces es feo de que lo digas tú entonces se le agradece yo le agradecí y vuelvo a decir me he ido recién acá a decir algo cierto de que hemos tenido la suerte yo he tenido la dicha y los que me conocen por el caso del profe Jaime me conoce el profe Carlos Humberto me conoce así yo siempre he dicho que yo soy un agradecido de los profesores de todos los profesores porque uno viene de una comuna muy pequeña cuando antiguamente el profesor era su segundo padre era profesor amigo y acá me he encontrado trabajando en esto lo que es medio de comunicación con profesores con el profe Jaime con el profe Pato con el profe Walter con el mismo profe Carlos Humberto y uno va aprendiendo va bajando las revoluciones porque uno cuando partió en esto era muy muy acelerado en muchas cosas pero va aprendiendo y y trata de hacer las cosas bien o sea vas tratando de superarse cada día y trata de hacer cada día no tan amateur sino que tratar de perfeccionarse en algunas cosas y hicimos un trabajo inmenso 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 en lo que fue el nacional de fútbol y yo creo que Guido como lo dice nuestro productor no tenemos más audio no tenemos más video para mostrarle a la gente saludos pero yo creo que con los saludos que han llegado el amigo Lefort dice gran amigo el mejor del planeta como él no va a ver nadie es un único vuela alto amigo Walterillo o sea mi amigo Lefort también del barrio sur la gente de la firroy el club deportivo sol y lluvia donde Walter creo que fue fundador de ese equipo la gente de Río Seco que Walter lo amaba tanto por supuesto como el club deportivo Chile o sea hay mucha gente mucha gente que se ha sumado los saludos esta noche a través de las redes sociales y le voy a dejar Guido para que usted pero antes quiero decirle a la gente que nosotros lo vamos a despedir a lo mejor en este momento del programa pero me gustaría que se queden en sintonía porque quiero que escuchen un extracto de lo que fue la final del nacional de fútbol donde Tocopilla se coronó un campeón donde Walter por supuesto se despide son como 3-4 minutos que no se vaya y que la gente lo escuche porque es muy emocionante es muy bonito la cual gracias a nuestra producción lo pudimos encontrar en la cual que la gente que quiera escuchar la voz de Walter puede bajar a través del mundo deportivo soberanía todos los partidos del nacional lo puede escuchar escuchar la voz de Walter sus comentarios tan asertivos así que Guido sus palabras finales de este programa tan especial humilde pero honesto a la vez para una gran persona un colega que nos llegó sus comentarios tan profesionales como fue el último campeonato nacional sí bueno la verdad las cosas que bueno es triste cierto podía despedir hacer este programa ha sido distinto pero pero no me quedo me quedo Héctor con 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 todo lo que nosotros o lo que tú haces digamos dentro del programa creo que no solamente el programa sino que lo que haces para llevar digamos campeonatos de de fútbol nacional está ahí siempre con el fútbol cierto hoy día creo que hay un equipo un equipo de de primera digamos hoy día o sea el Germán Popus cierto que es un gallo que igual extraordinario el 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 Jaime Jaime esa pasión esa 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 yo creo que por eso le gustaba trabajar mucho con con Walter porque eran los dos así apasionados y y le ponían esa esa mística cierto esa fuerza ese ese cariño que hay las cosas que eh el Sergio Sergio un tipo igual excepcional así que nada creo que hay un tremendo equipo Héctor y y nada creo que siempre va a ser un un gusto poder trabajar contigo cierto y y nada tengo los mejores recuerdos de Walter eh hoy día enviar un las condolencias a la familia hermanos eh hijos cierto eh a todos ellos enviarle todas las condolencias fuerzas cierto para que ellos también puedan eh asumir esto y y creo que la gente la gente en las redes sociales se ha manifestado de una manera especial cierto donde todo el mundo le le desea a lo mejor así que yo siento que que lo vamos a recordar con mucho cariño yo le envío un un abrazo enorme a a mi amigo Walter donde quiera que esté cierto es un abrazo enorme y bueno y todas las bendiciones para la familia y para la gente que que realmente lo creamos eso sería por mi parte si el profe Jaime me dice Walter estuve en mi casa hace un mes me estuve ayudando no lo voy a olvidar nunca lo entiendo profe lo entiendo profe Jaime un abrazo tremendo para usted profe no quiero que se me quede encerrado profe exactamente no quiero que se desprima que caiga para eso está este programa profe por eso lo comenzamos a hacer por la pandemia por la situación que estamos viviendo porque todo lo afecta el cierro de no generar recursos de no salir a trabajar entonces por eso la idea fue de Guido hay que decirlo la idea fue de Guido me llamó se la planteé aquí a mi socio Andrés por suerte al tiro dijo hay que hacerlo hay que hacerlo y y LZ también y yo llamé también al profe llamé llamé al profe Germán a Sergio al profe Pato que son colegas nuestros y llamé a todos me acuerdo encontré a Vitito también en la calle también también le hice el comentario Walter que estén atentos que cuando lo invite podamos participar todos de este programa porque no solamente nosotros así que enviando un saludo cordial a toda la gente a toda la gente nosotros si Dios quiere nos encontramos el martes vamos estamos cambiando de horario a partir del martes 21 a 30 22 a 30 pero seguimos saliendo por esta plataforma pero también por el canal 32 de Soberanía Radio canal 32 y el canal 71 de Puerto Natales y Soberanía Radio 94.1 pero vamos a estar por el canal con este mismo programa y también por esta misma plataforma así que le envío un saludo cordial a todos a toda la gente que nos sintonice y que se queden en sintonía que se queden en sintonía porque tenemos el tacto de la final con las palabras emocionantes de Walter la cual yo no había tenido la oportunidad de escucharlo le digo honestamente no había tenido la oportunidad de escucharlo y me deja con los pelos de punta porque me quebré hoy día cuando lo escuché nuevamente y lo escuché palabras sinceras y también por supuesto me quebré ese día cuando el profe Jaime se despedía de la transmisión y le di la final no haberme equivocado no haberme equivocado y Walter por supuesto como dice he ido y tremenda pareja incondicional en los relatos en los comentarios del profe Jaime pero yo creo que dejó un buen alumno como es Vitito dejó un buen alumno los comentarios de Vitito Mancilla así que yo creo que el profe Jaime va a ser dupla va a perfeccionar y le va a sacar ese mismo deseo esa misma mística que tenía Walter esa misma pasión a Vitito porque Vitito es de la misma escuela de Walter vamos con el con el extracto con el audio yo me despido nos encontramos el martes a partir de las 21 30 horas por esta misma plataforma y también por el canal 32 de Soberanía vamos con Walter sí bueno para ir cerrando también el trabajo Jaime quiero destacar una cosa que destacamos el primer partido que transmitimos nosotros Catemu Tocopilla algo que conversamos la humildad la humildad de este equipo dirigido por Carlos Cruz cuando fuimos a sacar las alineaciones desde ese momento percibimos la humildad con qué humildad nos dijo la humildad claro gentileza indudablemente bueno que contrasta con otros equipos la sabiduría la sabiduría está muy unida a la humildad lo sabemos Walter Patricio exactamente Jaime y por eso lo apreciamos tanto porque en los días en que el éxito es aparente es la apariencia del éxito lo que manda el éxito hoy día se lo ha llevado un equipo bueno para el fútbol humilde que representa a la gente humilde al hombre que va a faltar mañana la pega porque hoy día decidió lanzarse porque es humilde y porque va a dejar de trabajar quizá un día pero va a celebrar con todo una conquista acá en el fin del mundo por la gente de Tocopilla honor a la humildad honor al fútbol gracias Héctor Caileo por darme la posibilidad de estar en esta por darnos a todos sin duda alguna ya lo hemos mencionado muchas veces pero Héctor ha sido artífice evidentemente de todo lo que hemos realizado Pitito Mancilla la verdad que la gestión y la posibilidad de que Héctor nos da es importante el hecho de que una persona como él esté dedicada siempre al deporte que esté siempre el deporte en toda sociedad es importante para poder si lo único que quería cerrar y es lo que estaba diciendo tú Pitito es que la gente de San Javier también tiene que estar consciente de eso de que ha llegado a la final dos equipos que prevalecen en la humildad entonces la gente de San Javier tiene que recibir a sus jóvenes a sus jugadores también como héroes pues porque acá hemos visto batallas hemos visto a su equipo batallar jugar poner ñeque fue espectacular vivimos jornadas hermosísimas 32 partidos San Javier le ganó a Punta Arena 3-2 dejamos sí dejamos todo en las transmisiones pero esta gente tanto San Javier como Tocopilla han dejado el alma cuando veía correr a Pablo Leiton viendo el otro día el tobillo que pensábamos que no le cabía el chuteador para que lo sepa la gente en Tocopilla es un héroe es un pequeño héroe del fútbol así como nosotros tenemos nuestro pequeño duende fantasma que crea que inventa como Héctor Caileo son parte del equipo entonces la gente de Tocopilla todo mi cariño todo mi respeto para el señor humildad para Carlos Cruz y sus dirigidos por mi parte me voy despidiendo Jaime de esta tremenda larga y hermosa transmisión que empezamos el primero y hoy terminamos hoy muchas gracias Héctor de verdad Héctor muchas gracias y a todos los oyentes me despido con todo respeto y humildad cuando un amigo se va me despido con todo respeto me despido de esta tremenda de esta tremenda